No sé por qué siempre peleamos Si tú y yo tanto nos amamos Mami, ya nos olvidamos De todo lo que nos unió Porque siempre yo te culpo De todo lo que nos hicimos Si los años que vivimos Fueron más que paraíso, paraíso Dime lo que quieres Pero dime la verdad Si tú quieres que me vayas Te daré tu libertad No es lo que yo quiero Pero baby, soy sincero Dime qué es lo que tú quieres Dime algo, por favor Por favor Solo quiero amarte con mi corazón Solo quiero amarte todo lo que soy Por favor Solo quiero amarte con mi corazón Dime algo, por favor Solo quiero amarte todo lo que soy Tú sé por qué siempre peleamos Si tú y yo tanto nos amamos Mami, ya nos olvidamos De todo lo que nos unió Porque siempre yo te culpo De todo lo que nos unió De todo lo que nos hicimos Si los años que vivimos Fueron más que paraíso, paraíso Siento de este miedo Siento de este miedo Que todo está perdido No dejes que se caiga Este corazón de este miedo Este corazón partido Solo quiero amarte con mi corazón De este corazón Solo quiero amarte todo lo que soy Dime mami, ya no Solo quiero amarte con mi corazón Tú me quedes de caída Solo quiero amarte todo lo que soy Con mi corazón Como todo el corazón Como que eres tú